Este es el poder de la conversación. Hoy por hoy, Ángel es Barcelona. La traición. ¿Quién? 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 Vamos poco a poco. A ver... Ocurrió el domingo y nos enteramos porque somos unos lices, escuchándola y bien. Resulta que Javier del Pino estaba con Miguel Madonado y Manuel de Urque, y empezamos a presentarnos nosotros desde casa acá con el Javier. ¿Sabes que esta mañana ha pasado por el TETEC? No puedo hablar de un... No sé si contarlo porque hay una... hay una cierta ricalidad. Cuéntalo, cuéntalo. A esta polémica digo porque Pepe Rubio, que se ve por hoy, pues en reiteradas ocasiones ha venido con familiares a ver, a vivir. Y se le ha acusado, yo creo que injustamente, a Pepe de ser un agente infiltrado de vivir. Agente doble. Agente doble. Sí, sí. Bueno... Yo creo que hay que poner los nombres... Claro, llamemos a las cosas por su nombre. No le hemos acusado de otra cosa más que lo que es. O sea, no es una acusación injusta. Es un traidor. Pero sigamos porque... J. D. P. 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 P Y incluso en los últimos 100 años, diría yo, pues no es nuestra culpa. O sea, ya está, es lo que hay. Bueno, si llaman de hoy por hoy, vas tú a justificar esto que acabas de decir, ¿vale? Claro, pero es porque también, de hoy por hoy, es el mejor programa que se ha hecho en la playa europea en los últimos 100 años. De verdad es a bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Ese punto de punto, no temas por la mofa que sufrirás mañana, pero lo ha superado después de varios meses de terapia. Ese punto, se fue de punto, que fue el utilísimo. Ese punto, se fue de punto, que fue de punto, que fue de punto.